Podría ser realmente sin nada. No, la he cambiado, tío. A ver, sí, no. No se había cambiado, no se había cambiado. Gracias, Pepe. La había cambiado, pero no la había dado a confirmar. Oh, no. No. ¡Gracias! Y no lo mato, tío. Me va a vomitar y no lo mato, tío. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Mierda! ¡Gracias! Sí, creo que con la Dexterity te subes las cosas, pero... Pero bueno, yo sí asiento los Dark Souls, en verdad. ¡Gracias!